En horas de la mañana, en unas calles céntricas de la ciudad de Oruro, a denuncia de los transeúntes y a la rápida y oportuna acción de efectivos del Grupo Táctico de Seguridad de la Policía, fue reducido un reo que recientemente fue liberado. Fue sorprendido intentando robar a bebedores consuetudinarios con un arma punso cortante. El sujeto se encuentra en calidad de arrestado y fue dispuesto ante la justicia. Nosotros, con el patrullaje rutinar que se realiza por las entidades bancarias, siempre no descuidando la seguridad ciudadana, decía nomás que tenemos un caso donde un señor que acaba de salir del penal y ha empezado a delinquir, agrediendo con una arma punso cortante a un parroquiano o señor que consume bebidas alcohólicas consuetudantes. Entonces, nosotros se derivó a donde corresponde, auxiliando también al señor. Como le informamos a la ciudadanía, nosotros, el Grupo Táctico de Seguridad GTC, estamos al servicio de la ciudadanía sin descuidar las entidades bancarias ni la seguridad ciudadana. ¿Ustedes qué hacen en el patrullaje por toda la ciudad? ¿Siempre ven este caso? Siempre estamos, como le decía la ciudadanía, estamos al servicio de ellos y atendiendo todo tipo de casos, especialmente esto, donde nos requiere la ciudadanía, siempre nosotros vamos a estar como grupo desde Acción Inmediata del Batallón de Seguridad Física. Llegó a Oruro, la mejor empresa importadora de autos, de las más distinguidas marcas reconocidas internacionalmente. Podai, Botón, King Blanc, Kama, Keaton, T-King, Hyundai y Toyota. En Vicar Motors podrás llevar tu auto cero kilómetros, a los mejores precios y ofertas del mercado, a crédito bancario o crédito directo. Encuéntranos en la Avenida Bolívar, entre Calles Pagador y Potosí, Galería El Buen Pastor, Oficina 11, Planta Baja. Contáctanos al 772-2333 o al 701-39-337. Con Big Cars Motors, da vida a tus sueños.